Lectura de la Biblia, Libro Quinto de Moisés, Deuteronomios, Capítulo 30 Condiciones para la restauración y la bendición Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre sus padres cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en ese libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo? y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar? para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que no lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos si los sirvieres yo os prometo hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy como contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar que les haya